Hace mucho tiempo, el año pasado exactamente, un suscriptor me había recomendado que hiciera el tag del móvil. En aquel entonces yo pensaba que el tag del móvil era sobre hacer una historia de todos los celulares o dispositivos que habías tenido hasta la fecha. Lo cual yo lo hice, hice un video que se llamaba mi obsesión con los celulares porque tuve muchos celulares en muy poco tiempo. Pero recién investigando me di cuenta de que trataba el tag del móvil y era sobre qué aplicaciones uso en mi celular. Y bueno, eso les voy a mostrar ahora. Empezando por acá, tengo calendario que bueno, simplemente hago esto y veo la fecha, así que no lo uso prácticamente. Reloj que uso principalmente para el alarma. Wattpad que bueno, es una aplicación para descargar, para leer y escribir tus propios libros. Es como una biblioteca electrónica. Yo estoy escribiendo un libro, o mejor de hecho estaba escribiendo un libro porque ya hace más de un año que he dejado de escribirlo. Y bueno, lo uso, lo tengo ahí más que nada de relleno porque prácticamente ya no tengo notificaciones respecto al libro que estaba escribiendo. Luego tengo esta aplicación que se llama Steps, que lo uso principalmente para saber cuántos pasos hago al día y de paso para ver cuántos calorías quemo al día. Como soy un cerdo de miércoles y aparte que soy muy sedentario, no hago mucho ejercicio. Siempre he hecho, pero últimamente no. Entonces más o menos quiero ver qué tan activo estoy al día. Y acá está, Steps. Esos son los pasos que he hecho hoy día. Solamente 78. Pero bueno, no tengo el celular a cada rato conmigo, ¿no? Así que por eso cuenta muy poco. Luego acá en la sección entretenimiento tengo McDonald's. Como ya he dicho, soy un gordis y me gusta comer grasa. Mr. Sushi que vende en Makis. Cine Planet que es una aplicación de un cine. Wattdog que lo descargué principalmente. Solamente lo usé una vez. Que lo hice para saber de qué raza era mi perro. O mejor dicho, de qué mezcla ya que mi perro es chusquito. O sea, es raza mezclada. Layout. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Layout que es para editar fotos de Instagram. Y Twitch, que bueno, lo instalé principalmente porque alguno de mis youtubers favoritos tienen su propio canal de Twitch. Ay, maldita sea. Creo que esto está un poco desenfocado todo el rato. No. Bueno, no importa. Netflix que lo tengo de relleno también porque no soy de ver muchas series en el internet en Netflix. Lo tengo más que nada cuando se me da por ver RuPaul's Drag Race. Que antes estaban casi todas las temporadas. Ahora ya no están, maldita sea. Y una que otra película LGBT para, bueno, ustedes saben, para estimularme. Luego, configuración que lo uso para actualizar el teléfono. Mercado Libre. Que lo uso. Yo soy mucho de comprar por internet. Y a lo largo de estos últimos ocho años he comprado varias cosas. Y bueno, lo tengo ahí para más que nada recibir las notificaciones de las respuestas de las preguntas que hago a los artículos que me llaman la atención. Cámara. Que bueno, es para tomar fotos. Fotos donde tengo todas las fotos que he tomado. Una de las aplicaciones que uso constantemente a diario es Bit. Siempre lo uso al momento de regresar de mi universidad. Sobre todo porque yo estudio lejos de mi casa, muy lejos de mi casa y estudio en la noche. Entonces lo uso para regresarme. App Store que es para descargar. Twitter que no lo uso mucho para mi cuenta misma. O sea, mi cuenta no publico nada. Pero, aparte que nadie me sigue. Pero sí lo uso para... Ay, maldita sea. Lo uso para ver publicaciones de Cher. Porque Cher es una cantante que es muy activa en Twitter. Y también para ver algunas... Ay, no, 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 no. También veo un poco de porno acá. Así que bueno. Facebook. Que es una aplicación clásica que muchos usan. Y... Ay, maldita sea el video. Va a salir un poco movido. Facebook que lo uso para... Bueno, para las redes sociales, ¿no? Ahí veo todas mis noticias. Todas mis cosas. Acá sigo Pokémon Go. Y sí. Diferentes cosas. Y por cierto, chicos. Acá está la página de Facebook. De Estrella Perdida. Vayan... Vayan... Vayan a darle me gusta. Porfa. Que a las justas me siguen 80 personas. Bueno, 88. Algo es algo. Y sí. Publico varias cosas. Cosas del canal. Cosas que pienso. Cosas que se me ocurren en la cabeza. Y etcétera, etcétera. Luego uso Instagram. Que... Que últimamente... En los últimos meses la he estado usando constantemente. Lo uso para... Lo uso... Uso muchas historias. Por ejemplo, acá. En mi historia... He compartido varias cosas. Y sí. Y publico... Y publico de vez en cuando. Tengo acá mis historias destacadas. Para que ustedes la puedan ver. Y sí. Y al igual que en mi canal de YouTube. Las cosas que publico en Instagram son variadas. Esta función de presionar. Recién la descubrí hace poco en mi celular. Luego acá en mensajes. Tengo mensajes. Que prácticamente ya en la actualidad. Casi nadie lo usa. Porque todo el mundo usa internet. Messenger. Que si se dan cuenta. La gente mira... No me... Miren. No me habla desde la semana pasada. Como he dicho en mi video de 50 cosas sobre mí. No tengo amigos. Entonces... La gente no se acuerda de mí. Pero yo feliz con eso. Aunque no lo crean. Luego... Whatsapp. Que lo uso principalmente para mis tareas. Para mis trabajos de la universidad. Como digo. Miren. La gente no me habla desde mira qué fecha. Bueno. Acá también tengo un poco de porno. ¡Maldita sea! Y luego Grindr. Que es una aplicación para... Es como Tinder. Pero es para gays. Y bueno. Yo lo uso más que nada para... Extorsionar a algunos... Homosexuales con baja autoestima. Que no quieren que... No quieren que nadie se entere que les gusta el pene. Sí. Lo uso para asustar a una que otra persona. Y decirle... Mira. Todo el mundo se va a enterar de que eres gay. Que te gusta el ping... La pinga. No. Mentira. Ya no lo hago. Solía serlo. Es que me dan cólera. La gente de baja autoestima. Por ejemplo. Vamos a entrar. ¿Ya? Todo el mundo tiene la autoestima baja en esta aplicación. Acá estoy yo. Ludovic. Vendrá. Precioso. Y vamos a ver. Miren. Automáticamente voy a encontrar una cuenta. Un perfil que diga nada de afeminados. Maldita sea. Parece que hoy día Perú se ha levantado LGBT. Y no es misogino. Y acepto a todos por igual. ¿Por qué? Porque no encuentro ninguno que diga. No acepto afeminados. No me gustan los afeminados. Nada de locas. Nada de plumas. Porque normalmente yo siempre me encuentro con cuentas perfiles que dicen eso. Pero bueno. Pero bueno. Hoy día no he encontrado ninguno. Luego uso también administrador de páginas. Que es para administrar las páginas que tengo. Que en total tengo tres páginas y no quiere cargar esto. Así que chao. Luego Skype. Que no sé para qué lo tengo. Porque realmente ni siquiera he iniciado ninguna cuenta ahí. YouTube Studio. Ay. Me está temblando la mano. YouTube Studio. Que lo uso para. Bueno. Para ver las estadísticas de mi canal. YouTube. Que lo hago para ver mis cosas. Mis canales. Mis videos. Lo uso bastante. Es Spotify. Que lo hago para escuchar mi música cuando tengo internet. Luego. Luego está acá el teléfono. Que como digo. No tengo amigos. Así que solamente van a ver puras llamadas de papá y mamá. Papá, mamá. Papá, mamá. Papá, mamá. Papá, mamá. Ay. Los amo mucho. Luego el internet. Que no voy a entrar ahí. Porque estoy muy seguro que la última página que ha entrado es de porno. Luego. Email. Y la página de. La página. Digo la. La app de música. Que lo uso principalmente cuando no tengo internet. Porque cuando tengo internet. Ya para qué. Y acá tengo mis juegos. Mientras se está descargando este. Voy a entrar a Jurassic World Alive. Es una aplicación. Es un juego que recién he descubierto hace como 4 o 5 meses. Es muy parecido a Pokémon GO. Y es muy divertido. Porque tiene la opción de PVP. De Player vs Player. Y acá les voy a mostrar. Cuál es mi nivel. En el cual me encuentro. Y también mis dinosaurios que tengo. Para quienes hayan. Para quienes hayan jugado. O estén jugando este juego. Ya más o menos saben. Cuál es la temática. Y maldita sea. No quiero entrar. Y ya por fin cargó. Ok. Como ven es parecido a Pokémon GO. Y acá van a ver mi cuenta. Que es estrella perdida. Tengo 2.555 trofeos. Mi nivel es 10. Y si. Estos son mis logros por cierto. Solamente me falta completar este. Estos son mis dinosaurios. Para que los vean bien. Maldita sea. ¿Por qué tengo Parkinson? Carajo. Si soy joven. Ok. Y esos son todos. Luego. Plantas vs Zombies. Que por un tiempo. Lo jugué bastante. Este de acá. Luego Candy Crush. Que cada cierto tiempo. Lo juego. Lo juego regular. Subway Surf. Que más o menos. Piano Tales. O Piano Tiles. Piano Tales. 2. Que lo jugué bastante. En el 2015. Es más. Les voy a mostrar. En qué ranking estoy. De la gente. Que tengo acá. Agregado en Facebook. Muy bien. Conecté mi. Conecté mi juego. Con la. Con mi cuenta de Facebook. Y acá está. Tabla de pianistas. ¿Ves? Ven. El primero. 833 coronas. 37 coronas. Nivel. 118. De todas estas personas. Jiji. Me envicie bastante. Pero ya hace. Más de un año. Que no lo juego. Juego. Luego. Preguntas y. Preguntados. Preguntas y respuestas. Preguntados. Que no lo juego. Porque siempre me hace. Quedar como un ignorante. Geometry Lite. Que tengo un par de videos. Tengo tres videos exactamente. Completando los niveles. Es bien difícil el juego. Pero es divertido. Cuando lo. Aprendes a manejar. Y Mario Run. Que. Estoy considerando. En eliminarlo. Y por último. Van a ver. Cuenta. En Pokémon GO. Estoy en nivel. 36. Estrella perdida. Es mi cuenta. Tengo 75 amigos. De los cuales. Solo conozco 5 creo. Y mi Pokédex. Está en. A ver. En Canto. La medalla de Canto. Tengo registrado. Los 151 Pokémon. Pueden ver. A ver. Si enfoca. 151. La de Yoto 98. Y la de Jo en 120. Y Sino. Que es la última. La cuarta generación. Que recién se ha activado. Esta semana. Tengo 20. Como pueden ver. Me faltan las evoluciones. De Shinx. Shinx. Y. El día de ayer. Fue el día de la comunidad. De Bell Doom. Para quienes juegan el juego. Saben a qué me refiero. Al evento que me refiero. Y encontré su Shiny. Y por cierto. Recién los registré. A Bell Doom. Y a todas sus evoluciones. Porque hasta la fecha. No lo había encontrado. Ahí está. Ahí está. El Shiny. Y acá está el Shiny. Ay. Qué hermoso. Bueno. Eso sería todo. Todo lo que es este. Mi celular. Estas aplicaciones. No las uso prácticamente nunca. Y bueno. Sí. Muchas gracias por ver. Denle like. Comenten. Suscríbanse. Compartan el video. Espero que les haya gustado este tag. Ya. Este. Blah. Sí. Pon me gusta. Y gracias. Apoyen el canal. Los quiero. Los amo. Y muchas gracias por estar ahí. Chao. Un saludo. Un saludo.